Si te sientes un pobre desgraciado Si te duele la vida o te han dejado tirado La sangre de tu tristeza será el perrito fiel Que mantendrá con firmeza tu nombre en el cartel En lo alto del cartel Si te sientes un pobre desgraciado Añorando el aroma de alguien a tu lado La sangre de tu tristeza contigo paseará Sin cometer la torpeza de su nombre nombrar De su nombre nombrar Querida tristeza de ti me he enamorado Y ya he dejado de ser un pobre desgraciado A tu lado No alto del cartel Si te sientes un pobre desgraciado Ciertos días de lluvia a la ventana Y ya he dejado de ser un pobre desgraciado Y ya he dejado de ser un pobre desgraciado A tu lado A tu lado A tu lado A tu lado Y ya he dejado de ser un pobre desgraciado Y ya he dejado de ser un pobre desgraciado Y ya he dejado de ser un pobre desgraciado